¿Qué es Restañar el alma? Entonces, este poema creo que es corto y es hermoso, es muy bello y transmite mucho. Sobre todo el párrafo que dice, pero por ello hay algo especial, atrayente, instintivo, hermoso, bello, en los que no eluden sus batallas. La belleza, la verdadera belleza, surge cuando está herida de muerte el alma. Me parece un texto súper hermoso y me gustaría, si te apetece, que compartieras un poco cómo surgió este poema o qué sentimientos que te llevó a escribirlo. Un besito, gracias. Hola Charo, ¿qué tal estás? Bueno, la pregunta es muy buena, me gusta mucho. Restañar el alma es uno de los poemas a los que más cariño le guardo y que creo que más a gusto me quedé cuando lo escribí. ¿En qué me basé? En muchas experiencias de mi vida, sobre todo en una. Un día iba mi hermano por el monte, en un bosque, y se encontró un águila que había caído en un cepo. Entonces, mi hermano, bueno, recuperó el águila, lo trajo a casa y yo la sostenía así en el puño antes de llevarla a un centro de recuperación porque tenía una de las patas que la tenía herida. Y bueno, preferimos llevarlo al centro y que lo curaran. Pero antes de todo eso, cuando yo la tenía en el puño, siempre me ha llamado la atención la mirada de las águilas, los ojos, el brillo de su mirada. Y me di cuenta que esa águila que era salvaje, que ya llevaba sus buenos años en el monte, ya tenía un plumaje de adulta, esa mirada era muy diferente, totalmente diferente a todas las miradas que yo estaba acostumbrado a recoger en las aves de cetrería. Que también son águilas, que también son rapaces, que tienen las mismas armas, las mismas plumas, todo es igual. Pero hay una cosa que cambia. No han vivido ni las mismas heladas, ni los mismos chaparrones, no han vivido el hambre, no han vivido el frío, no han vivido el calor, no han vivido todas las pruebas necesarias, todas las pruebas a superar, a vencer, a conquistar, para poder tener un espacio tuyo propio en ese cuadro vital que es la naturaleza. Es decir, a esa águila le llevó un tiempo aprender a cazar, le llevó un tiempo aprender a defenderse del frío, de la lluvia, de la nieve, de las tormentas, de los rayos, del sol, del calor. Le llevó un tiempo aprender a conquistar su propio territorio, a pelear y a defenderlo de las águilas rivales, a poder conquistar una pareja, a poder crear un nido y tener descendencia. Todo eso son pruebas que un animal ha de conquistar, ha de vencer, ha de hacer suyo para poder ser quien es, en esencia, un águila y vivir como un águila y comportarse como un águila y sentir como un águila. Todo ese proceso hace que tu mirada, su mirada, el color de los ojos, la fuerza con la que mira, ese poder atractivo, innato de la naturaleza salvaje, está dentro de la mirada de ese águila. La misma águila, etcétera, que ha vivido en la casa de uno, que no ha sentido la necesidad de defender su comida, que no ha sentido la necesidad de tener un territorio, no ha tenido por qué defenderse del frío ni del calor. Esa mirada no es la misma, el color no es el mismo. Por eso termino esa poesía diciendo que la verdadera belleza surge cuando más rota está el alma, más herida está el alma. No, no por la fractura, no por la herida. La herida no te hace ser más bello. El superar la herida, las herramientas que tú tienes que utilizar para poder superar todo eso, es lo que te hace estar realmente bello en comparación con los demás. Eso es lo que nos da ese plus. Tengamos la edad que tengamos, tengamos las circunstancias que tengamos. Eso es lo que nos maravilla a todos. Eso es lo que nos atrae. Cuando tú conoces una persona, no especialmente bella, no especialmente guapa, según el canon físico, sino bella y guapa con respecto a lo que dice, a lo que hace, a cómo se comporta, a cuáles son sus maneras de entender la vida. Eso también es una belleza. Y eso también conquista a hombres y mujeres. Esa belleza surge de muchos momentos de fractura, de muchos momentos de heridas que uno tiene que vivir y experimentar y solventar y solucionar para continuar adelante. Y una vez que una vez que una vez que eres capaz de cerrar esa herida, de arreglar esa fractura, no sabes cómo, ni por qué, ni en qué, exactamente en qué se basa. Pero hay una belleza en ti, hay un atractivo en ti, no hay parecido en el atractivo físico, en el atractivo meramente corporal. Va mucho más allá, va, tiene algo instintivo, algo atrayente, algo que no sabes por qué, no puedes basarte en nada concreto, pero te conquista, te desarma, te puede. Esa belleza es la de restañar el alma, que espero que tú hayas vivido muchas veces, yo he vivido también las mías y espero que algún día a alguien le ayude también a perder la cabeza y a restañarse el alma. Así que viene de ese ejemplo y luego de otros muchos que he llevado con ellos. Hay mucha gente, muchas personas que yo admiraba, que con el paso de los años han mejorado. Ese ha mejorado y no sabes exactamente en qué. Ese qué buena vejez, qué guapo está. Eso es, esa belleza. Es una belleza acumulativa, una belleza que vas evolucionando y desarrollando con el paso del tiempo y de las experiencias. Es una belleza madura, una belleza sabia. Y esa belleza es muy, 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 muy arrebatadora y muy atrayente. Mucho, 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 mucho. Así que nada, pues gracias por tu pregunta, Charo. Y bueno, ya nos veremos y ya seguiremos, ¿vale? Venga, un beso muy fuerte.